Voy a empezar con un poco de historia. En el año 1866, el médico inglés John Landon Down describió un tipo de discapacidad intelectual al cual denominó mongolismo. Posteriormente, este término fue considerado inadecuado y se propusieron algunas alternativas como trisomía 21 o síndrome de Down, como lo conocemos hoy en día. El síndrome de Down es una de las alteraciones de los cromosomas más frecuentes de la especie humana. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el interior de la célula y contienen información genética. Aunque el síndrome de Down se relaciona con una discapacidad intelectual, hay que ser cuidadosos y no tomar el cociente intelectual como el único indicador de la capacidad de aprendizaje del individuo. Es necesario realizar un detallado perfil neuropsicológico que nos informe sobre las capacidades, tanto las alteradas como las preservadas. Esta evaluación neuropsicológica nos permitirá medir aspectos tan importantes del individuo como pueden ser la capacidad intelectual general, las capacidades de aprendizaje, el desarrollo del lenguaje, las capacidades de memoria, la atención, la concentración, entre muchos otros. El síndrome de Down es una alteración caracterizada por exceso de material cromosómico en el par 21. Pero, ¿qué quiere decir esto? Como he comentado previamente, los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de la célula y que contienen información genética. En la imagen tenemos un ejemplo de un cariotipo masculino normal. El cariotipo se refiere a una representación de todas las cromosomas de una célula. Este cariotipo normal se describe como 46XY. Pero, ¿qué significa esto? El 46 se refiere al número de cromosomas, que en la especie humana lo normal es tener 46 cromosomas por célula. XY se refiere a los cromosomas sexuales de un hombre. En caso de que fuese una mujer, tendríamos dos cromosomas X. Esto quiere decir que las células somáticas de los humanos contienen 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas. Y he llegado aquí porque lo que nos comentan es que el síndrome de Down presenta una alteración en el par 21. Es decir, de estos 23 pares, en el par 21 tenemos una alteración cuando se produce el síndrome de Down. Esta alteración tiene tres variantes. La primera sería la trisomía primaria 21, tenemos también la trisomía por translocación y tenemos la trisomía por mosaico. Pero, ¿qué es una trisomía? Una trisomía es aquella situación en la que tenemos tres cromosomas del mismo tipo. En lugar de un par de cromosomas, que es lo que ocurre en una situación normal y que es lo que vemos ahora mismo en la imagen. Aquí vemos dos cromosomas en cada una de las posiciones. A continuación, veremos de una manera resumida en qué consisten cada una de estas alteraciones que encontramos en el síndrome de Down. Empezamos con la trisomía 21 primaria. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo de trisomía 21 primaria. Aquí vemos que el cariotipo nos muestra una copia de más en el cromosoma 21. En la posición 21 observamos el par de cromosomas, que en una situación normal tendríamos, y además hay un cromosoma extra, por eso se llama trisomía, porque existen tres cromosomas. La trisomía 21 es la trisomía más frecuente, ya que en la mayoría de las personas que presentan síndrome de Down, se produce este tipo de alteración. Ahora pasamos a la trisomía por traslocación. Este es un tipo de alteración cromosómica en la que se produce una alteración de la estructura de los cromosomas. En este caso, vemos un intercambio de segmentos entre cromosomas no homólogos. Los cromosomas no homólogos son aquellos que no son miembros del mismo par cromosómico. En la imagen tenemos un ejemplo de traslocación. El cariótipo presenta 46 cromosomas, como ocurre en una situación normal, pero aquí lo que es característico de la traslocación es que uno de los miembros del par de cromosomas se detecta con un brazo más largo. Observamos que en la posición 14 hay un cromosoma con un brazo más largo. En los casos que se produce la traslocación se ha analizado este material cromosómico extra que presenta, por ejemplo, en este caso el par 14 y se ha llegado a la conclusión o se ha visto que este material extra pertenece al par 21. Por esto se dice que en la traslocación cromosómica se produce un intercambio de segmentos porque, por ejemplo, en nuestro caso ha habido un intercambio de material genético entre el par 21 y el par 14. Ahora pasamos a la trisomía por mosaico. Y aquí tenemos el concepto de mosaicismo. El mosaicismo es una alteración en la que se produce en un mismo individuo o se presenta en un mismo individuo poblaciones de células con diferente composición genética. Es decir, coexisten en el mismo individuo diferentes poblaciones de células. Por ejemplo, tenemos un cigoto que ha recibido desde el inicio 47 cromosomas cuando lo normal sería tener o recibir 46 cromosomas. Pero en esta situación, después de diversas divisiones celulares algunas células han perdido este cromosoma extra y otras no. Esto notará como resultado un individuo en el que pueden existir células con 46 cromosomas y también con 47 cromosomas. Este es el motivo por el que este tipo de trisomía se denomina mosaico. Trisomía por mosaico. Los síntomas que generan o que se pueden producir en el mosaicismo son de naturaleza muy variable. Esta variabilidad ocurre debido a que el fenotipo, es decir, la expresión de los genes dependerá de cuáles y cuántos órganos están afectados por células que presentan la trisomía. Por este motivo podemos observar diferencias fenotípicas, como por ejemplo podemos observar personas que no presentan el típico rasgo facial del síndrome de Down, también podemos encontrar casos donde existen problemas cardíacos, problemas del corazón, en otros no. Esta variabilidad también la observamos en el cerebro. Por esto tenemos diferencias también a nivel cognitivo. Podemos observar diferentes niveles de capacidades cognitivas en las personas que presentan síndrome de Down. Bueno, esto ha sido una visión global de las alteraciones genéticas que encontramos en el síndrome de Down.